Estas son las últimas noticias del día. ¿El Madrid tiene suerte de campeón en la Champions? El otro día dijo Rodri que el Madrid pasó por suerte en la Champions. Kimmich dice que no, que el Madrid tendrá algo más que suerte. ¿A ti qué te parece todo esto? Bueno, opino un poco como los dos al final. Yo siempre opino que la suerte se necesita un poco. Según medios españoles, el plan de Ancelotti es poner cuatro mediocampistas. Chouameni, Fede Valverde, Modric y Bellingham y dejar a Kroos en la banca. Nacho y Rudiger serán los centrales. El alemán se encargará de parar a Harry Kane, dice el diario Marca. Lucas Vázquez reemplazará a Dani Carvajal que está suspendido. También se reporta que el futuro de Nacho está en Estados Unidos. Del lado de los alemanes, sus jugadores piden a toda la afición ir vestidos de rojo para meter presión al Madrid. El Bayern no le ha ganado al Madrid en los últimos siete partidos con seis derrotas y un empate, pero Tomás Tuchel nunca ha perdido una semifinal en su carrera. Tiene 11 de 11 ganadas, dos de ellas en Champions. En total van 12 victorias para los españoles, 11 para los alemanes y tres empates. Se está hablando mucho sobre el segundo gol del Barça ante el Valencia, donde reclaman fuera de juego posicional de Fermín. También los jugadores del Valencia pidieron penalti en una jugada de Íñigo Martínez contra Peter González. No creo que nos haya perjudicado, son dos acciones curiosas, pero las ocasiones que hemos tenido no las hemos materializado, reconoció el entrenador del equipo Che. A pesar de la remontada, en redes se criticó la actuación de la defensa culé, especialmente con Ronald Araujo que volvió a provocar un penal. El uruguayo lleva dos tarjetas rojas, dos penales cometidos y dos errores que han terminado en gol en todas las competiciones. El registro más alto de un jugador de la liga según datos de Opta. Mientras que con su hat-trick, Robert Lewandowski llegó a los 23 goles esta temporada. En la liga lleva 25 partidos de titular con 16 goles y 8 asistencias. ¿Y qué espera para lo que queda del torneo? Sí, claro, para nosotros es muy importante. De igual que pasa en el partido o durante el partido, más importante es que cuando goles podemos más marcar y en la final hemos marcado cuatro goles y tenemos tres puntos. Ahora podemos mirar por la próxima partida contra Girona. Sabemos que tenemos cinco partidos más y tenemos todos los partidos ganar. Oigan, ¿es imposible que salga este verano? Esto respondió Xavi. Robert, es que, bueno, cosas de futuro, no voy a hablar de prácticamente nadie porque al final no nos suma. Yo muy contento por Robert porque hace un trabajo extraordinario, es el goleador del equipo, es un futbolista espectacular, es un ejemplo dentro del vestuario, cómo trabaja, cómo entrena y por eso mete el hat-trick hoy. Denzel Dumfries pidió perdón por burlarse de Teo Hernández. El del Inter levantó un cartel que insultaba al jugador del Milan en pleno festejo del Scudetto. Levanté una pancarta que mostraba una imagen inapropiada. Soy un jugador que ama la rivalidad en el fútbol. Es una parte crucial de cualquier juego y me doy cuenta de que sostener esa pancarta fue un error de juicio de mi parte. Escribió en su Instagram. Además, la Fiscalía ha abierto una investigación a Dumfries y podría ser multado, asegura la Gaceta de lo Sport. Anda circulando en redes la comparación entre los líderes de goleo de la liga actualmente y los de hace algunos años. Chequen la diferencia, quedan cinco partidos para que termine el torneo y Dobrik, Bellingham y Zorloth llevan 19 y 17 goles. En la 2014-2015, los líderes de goleo terminaron con 48 Cristiano, 43 Messi y 22 Neymar y Griezmann. La diferencia es brutal, cracks. Qué mal acostumbrados nos dejaron, ¿no? Por cierto, con su doblete del fin de semana, Messi está a solo siete goles de ser el goleador histórico del Inter Miami en su segunda temporada. El Inter inició en la MLS apenas en 2020. Hasta este momento, su máximo anotador es Gonzalo Higuaín, que hizo 29 goles en 70 partidos. Leo Campana está en el segundo puesto con 25 goles en 69 partidos y en el tercer puesto aparece La Pulga con 22 goles en 24 partidos. Así que esta misma temporada podría rebasar al Pipita, quien por cierto, la está rompiendo en el pádel, ¿eh? Hace unos días participó en un torneo local acá en Miami y lo ganó. Por cierto, ya tuvo sus primeros minutos Matías Rojas, paraguayo que llega del Corinthians y que rechazó a Boca por jugar en la MLS. Así nos lo confirmó. ¿Y Boca te buscó? Con Boca creo que se acercó a mi representante, pero yo tenía un club extraordinario, como todo el mundo sabe. Pero no, yo estaba ya planeando mi carrera para otro lado. Nos vamos a Arabia porque Cristiano Ronaldo regresó después de su castigo. Jugó todo el partido en la victoria 1 por 0 del Al-Nazar contra el Al-Khalich. Se fue en blanco, pero el próximo miércoles tendrá una nueva oportunidad frente al mismo equipo, pero ahora por la Kings Cup. El único título que le queda por ganar al Al-Nazar en esta temporada, así que es importante para ellos. El argentino de este equipo, Lisandro López, al terminar el partido del fin de semana, publicó esta foto con el mensaje. Y para cerrar, ¿qué tan cierto es que después del enojo que tuvo con Jorgen Klopp y que todo mundo vimos, ¿Mohamed Salah ahora sí aceptará irse al fútbol de Arabia? La temporada pasada le ofrecieron mucho dinero y dijo que no. El próximo verano seguramente volverán con una buena oferta, pero se dice que la respuesta será la misma. No por el momento. Salah se quedará al menos un año más con los Reds, donde va a tener un nuevo técnico. Cuando termine ese año, será muy probable que pueda ir a Arabia, donde dicen se sentirá como en casa. Ya veremos qué pasa con el egipcio. Se dice que el equipo más interesado es el Al-Itihad, que ya tiene a Benzema. Estas fueron las últimas noticias. Recuerda que aquí abajito están todas nuestras redes sociales para que vean a suscribirse. Y yo los veo en un próximo video.